¿Qué es lo que nos tiene preparados a esta hora de la mañana 9 con 31 minutos? Amigos de Sol TV, estamos con el señor Agustín Valdera, encargado de la administración del Mercado Central de Chiclayo y vamos a conversar con él parte de las medidas de seguridad que se vienen tomando en este importante centro de bastos que está en lo que corresponde a una cuadra y media del parque principal. ¿Cómo está? Bienvenido a Sol TV. ¿Hay algunas medidas que ustedes toman teniendo en cuenta de que se han presentado algunos robos también días pasados fuera de lo que es el mercado? Las calles San José, algunas zonas también de la ciudad. Muy buenos días, mi nombre es Agustín Valdera Morales, administrador del Mercado Central. Bueno, en lo que corresponde aquí en el Mercado Central, es un mercado donde realmente tenemos durante los horarios de atención la seguridad. Tenemos tres personas muy particulares a la vigilancia del mercado, que nos apoyan diariamente desde que se abre el mercado hasta el cierre. Son personas que se dedican a estar rondando en todo momento, en los horarios donde mayormente es el ingreso de las personas, que es a partir de las 10 de la mañana, personas turistas que vienen, por decir, de otros sitios, por el tema de la comida, el desayuno, el almuerzo, ¿no? Y por el tema de calzados también, que ingresa bastante gente y por todo eso, el tema de la seguridad está realmente habilitada para que ellos estén atentos de lo que pueda ocurrir. Es parte de la administración que constantemente, yo como encargado de esa administración, constantemente también doy mi rutina diaria de poder estar atento con ellos, de que no ocurra nada dentro de ese mercado. Trabajando en esa proyección referente a la seguridad, se viene elaborando articularmente con los comerciantes que tienen para fortalecer el tema de la seguridad. Exactamente, siempre con ellos coordinamos los temas de la seguridad y de algunos problemas internos que a diariamente estoy yo con ellos reuniéndome, hay comités de trabajo, el comité de la seguridad que hay, ¿no? Y por todo eso somos un mercado que estamos dentro del centro de la ciudad y por lo menos queremos estar este mercado que trabaje tranquilo y que la gente también ingrese segura para que no les ocurra nada dentro de esas instalaciones. Bien, muchas gracias. Hemos tenido las declaraciones entonces referente al administrador del mercado central sobre las acciones de seguridad que se desarrollan en este centro de abastos. Adelante compañeros. Muchas gracias Juan Carlos Ocaña por este despacho.